Un placer estar con vosotros, a pesar de este gobierno, desde luego. A pesar del gobierno. Oye, Sergio, ¿qué será lo próximo? Pues no hay límite, ese es el problema. ¿La ley orgánica del régimen electoral general, tú crees que se van a atrever? Tiene pinta, sí, 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 porque ahora mismo están en un proceso que les está gustando bastante, que es el cambio de lo que serían las mayorías reforzadas que tienen todo este tipo de leyes. Entonces, para ellos han dado con la clave, que es cambiar la mayoría reforzada por una mayoría simple, 50% más uno, de tal manera que actualmente podrían cambiar todo ese tipo de leyes. La ley orgánica electoral es la segunda ley más importante después de la Constitución. Por lo tanto, ya lo tenemos claro. Si atacan ya la Constitución desde el Tribunal Constitucional, pues también lo van a hacer, obviamente, como no, con la ley electoral. Supongo que, a lo mejor, dando incluso más fuerza a los partidos independentistas, regionalistas, golpistas, etc. Retos legislativos, don Sergio Gravezo, de la Comunidad de Madrid, en los pocos meses hábiles que quedan antes de la convocatoria electoral del 28 de mayo de 2023. Y mientras, si queréis, me podéis poner de fondo esas imágenes que teníamos, de ese paseo que se han dado hoy Isabel Díaz Ayuso, y el líder del Partido Popular, Alberto Nuño de Feijó, por si Sergio quiere hacer algún comentario. Se han hecho unas fotos hoy Ayuso y Feijó, se han dado un bañito por las calles. Esto siempre es refrescante, hombre, forma parte del espectáculo. Dicho sea en el mejor sentido de la palabra. Luego también le preguntaré a Juan de Dios, que esto de espectáculo no tiene nada, por la querella que ha presentado hoy Vox, porque tenemos también declaraciones de Santiago Abascal. Digo, Sergio, desde tu punto de vista, que eres diputado autonómico del Partido Popular, hay perspectivas de cara a esas municipales y autonómicas y, lo que te decía, retos legislativos en estos pocos meses que quedan, circunscritos al ámbito de la Comunidad de Madrid. Pues decirle que por la parte de la Comunidad de Madrid hemos intentado sacar unos presupuestos adelante y no ha sido posible. Quiero recordar, en este caso ha sido Vox, como ya sabéis, Vox presentó tarde unas enmiendas, luego más tarde hizo una rectificación que creo que hubiera salvado los presupuestos, lo intentamos hasta el final, pero hay una normativa y no nos la podemos saltar, esa es la realidad. Y ahí sí que creo que es una pena que no hubiéramos sacado esos presupuestos adelante porque creo que eran beneficiosos para el centro derecha. A pesar de eso, yo siempre diré que el foco está en ganar a Sánchez, el foco está en unificar a todos los que creemos en la norma, creemos en la libertad, creemos en que tenemos unos límites al poder y que, por lo tanto, aquellos que estén enfocados a eso, yo siempre diré bienvenidos y vamos a hacer todo este tipo de cosas. Por lo tanto, por parte de la Comunidad de Madrid, en ese caso y en resumen, es una pena no haber podido tener unos presupuestos, pero porque eso nos limita en los siguientes meses, que era el desarrollo de todas esas leyes que iban a ser bastante beneficiosas. Pero eso por un lado. Por otro, lo que tenemos que tener muy claro es que ahora afrontar, después de este periodo de navideño, que para algunos tendrán vacaciones, otros no, si no tenemos muchas vacaciones, pues ya preparar las elecciones municipales y regionales, que aquí es el primer gran reto que tiene el señor Pedro Sánchez. Y creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es recordar a todos los españoles lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez, hacerles recordar a todos los españoles cómo está siendo este último mes y las consecuencias que va a tener para todos los españoles. Esto que está haciendo Sánchez no se queda simplemente en retórica o se queda en unas normativas que no afectan al ciudadano. Todo lo contrario, esto va a tener un impacto total en la vida de la ciudadanía. Y solo quiero recordarles una cosa, la gente se reía con la ley del sí es sí y miren ahora mismo cómo están nuestras calles, más seguras o más inseguras. 108 creo que tenemos ya afuera según el último censo de violadores y maltratadores y agresores sexuales escarcelados. Sergio Brabezo, si no hablamos antes de Navidad, pues te deseo una feliz noche, una feliz Navidad. Muchas gracias. Y nada, pues en los próximos días volveremos a vernos, a escucharnos y aquí seguiremos. Cuídate, amigo. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad para ti también, Aurico, y para todos nosotros. Un saludo. Feliz Navidad, Sergio.